oiga mire le voy a platicar algo que es bien importante en este espacio hemos denunciado constantemente la cobarde acción de algunos líderes y grupos supuestamente sociales que utilizan a niñas y niños en las marchas son cobardes aquellos que atrás de niños y de mujeres se esconden para evitar la acción de las fuerzas del orden seguramente usted los ha visto y es una fregadera que hagan eso ya basta que estén usando así a los niños ya basta que eso sea el ejemplo que se les pone esto de verdad ofende calienta el ver que usan a los niños de esa forma pues bien en el congreso del estado por fin se va a hacer algo y se está proponiendo una iniciativa para hacer adecuaciones al código penal en el estado y castigar esta acción porque como le digo es una situación que va en contra de todos los derechos de esas niñas y de esos niños además de ser una fregadera quien hace la propuesta es el diputado por el partido revolucionario institucional juan carlos origüela aquí le explica que se sancione que se castigue a quienes pues se utilice a los niños en las manifestaciones ya que eso representa pues un peligro para para los infantes para los pequeños y este y bueno muchas veces este como tú bien lo sabes y y el auditorio de igual manera se utiliza a los niños y a las mujeres para llevarlos por delante yo creo que ya es tiempo ya basta de que haya quienes estén atrás de de todos este tipo de movimientos y más aún de que se utilice a los pequeños indefensos y muchas veces los niños este pues son usados en las manifestaciones a veces hasta en brazos entonces eso es algo muy peligroso y seguramente que dañará el desarrollo de un niño es una cobardía es es una situación reprobable es una situación de verdad baja o sea de que que muestra la pobreza de espíritu y de educación que recibieron en sus casas quienes hacen eso y yo no sé cómo hay personas que lo siguen y yo no sé cómo hay madres de familia que permiten que sus hijos sean usados de esa forma eso es no tener madre puro huerfanito ha de ir allá adelante eso eso no se hace y eso lo debemos de reprobar todos como sociedad todos porque estamos en la misma frecuencia